La Policía Metropolitana de Pasto logra la incautación de más de 700 unidades de licor adulterado y de contrabando, así como cigarrillos en un reconocido centro comercial de la ciudad, los que al parecer pretendían ser comercializados para la temporada de sembrine y de fin de año. Las autoridades intensificarán este tipo de operativos en diferentes locales comerciales y ventas de licor con el fin de evitar afectaciones de salud pública a la comunidad como consecuencia del licor adulterado y disminuir también la evasión de los impuestos para el departamento. Los controles se va a hacer esta actividad operativa por parte de la CIGIN. De igual manera se va a continuar con las investigaciones de los grupos dedicados a este tipo de delitos.